Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena Perú Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó. Manifestación contra Yanacocha Decenas de pobladores del centro poblado Convallo hicieron una vigilia en rechazo a las operaciones mineras de la empresa Yanacocha. En la manifestación realizada en la Plaza de Armas de Cajamarca, afirmaron que Yanacocha habría ocasionado la desaparición de varios de sus manantiales. Asimismo, la acusaron por la disminución del caudal del río Azufre, lo cual estaría perjudicando la realización de sus labores diarias. Los pobladores rechazan la expansión minera porque consideran que Convallo se quedaría sin una gota de agua. Un juzgado falló a favor de la demanda presentada en 2016 contra el Ministerio de Cultura en defensa de los pueblos en aislamiento. La sentencia ordena al Ministerio la creación de reservas indígenas y a los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Huánuco anular permisos de explotación de recursos en dichos territorios. La demanda de cumplimiento fue presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Concesiones ilegales La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Regional de Loreto anular las concesiones forestales dadas de forma ilegal en los territorios de los indígenas en aislamiento. El organismo advirtió la urgencia de anular 41 concesiones forestales que transgreden la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Así lo indicaron en una publicación la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente Orpio y el Área de Justicia Constitucional del Instituto de Defensa Legal, IBL. De acuerdo a la nota, en dicha falta está involucrado el Organismo Estatal de Bosques y Fauna, CERFOR, quien autorizó las concesiones. Avanza la deforestación Cinco grandes plantaciones agrarias deforestaron unas 33 mil hectáreas de bosques naturales de la Amazonía desde 2006. Gran parte del problema lo constituye el sistemático tráfico de tierras que obtiene terrenos del Estado para titularlos y venderlos como predios individuales titulados. En este contexto, la agricultura comercial compra predios individuales titulados para acceder a tierras para sus grandes plantaciones. Ante tal escenario, la Organización Oxfam realizará un conversatorio sobre los conflictos por la expansión de los agronegocios que se realizará el 22 de enero en el Centro Cultural de la Pontíficia Universidad Católica del Perú. Encuentro de Comunicadores La Red Nacional de Comunicadores Indígenas del Perú convoca la Jornada Regional de Comunicación Indígena camino hacia el Encuentro Internacional de Comunicación Indígena. El certamen será los días 25 y 26 de enero de 2019 en el Salón del CFC Es Más Fácil, ubicado en la calle Matará 208, del cercado de la Ciudad del Cusco. Este espacio servirá para preparar el Encuentro Internacional de Comunicación Indígena, que se realizará en el 2019 en la misma ciudad. Conflicto Minero Los habitantes de la comunidad Huanca Humuitu, en el distrito de Jaquira, Purima, tomaron el pasado 12 de enero la empresa minera Anabizaj. La medida fue motivada por supuestas irregularidades en la negociación de tierras y la amenaza de contaminación del río Kuluchaca. Como se recuerda, en 2017 una inspección del Ente Estatal Ambiental, o EFA, detectó grietas en la pila de elixiviación o PAD del proyecto. Piden emergencia sanitaria La congresista Tania Pariona exigió al Ministerio de Salud que declaren emergencia sanitaria el centro poblado de Santa Ana, en la provincia de Lucanas, Ayacucho. Los representantes de Santa Ana indican que no se han tomado medidas tras un año de haberse detectado altos niveles de arsénico en el agua de consumo. La petición de Pariona surgió tras una reunión con el alcalde del distrito de San Pedro, Richard Llamoca, pobladores y otros actores de la zona. Taller Radial Un taller de capacitación gratuita será ofrecida a jóvenes indígenas residentes en Lima, que tengan interés en la producción y edición radial con enfoque intercultural. En el taller se capacitará a jóvenes en lenguaje radial, guiones, producción, edición, locución y más, durante tres sesiones teórico-prácticas. El curso se dictará los días 26 de enero, 2 y 9 de febrero, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Respaldo al enfoque de género La Defensoría del Pueblo respaldó la aplicación del enfoque de igualdad de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. El órgano se dirigió especialmente a la Corte Suprema para que desestime la demanda en contra de dicho documento pedagógico. La Defensoría también remarcó que eliminar y desconocer dicho enfoque agrava las conductas discriminatorias y violentas plenamente vigentes en nuestra sociedad. Aparece Claudia Pérez Tras varios días con paradero desconocido, la joven indígena One Piece, Claudia Pérez, apareció sana y salva. En diálogo con Servindi, Bryce Pérez, máxima autoridad One Piece y padre de Claudia, agradeció las rápidas muestras de solidaridad e iniciativa que animaron la búsqueda. Como padre, es mi responsabilidad actuar de inmediato teniendo en cuenta que en nuestro país ocurren actos de violencia y feminicidio permanentes, sostuvo el líder indígena. Servindi presentó Mundo Indígena Perú El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo Hasta la próxima edición Mundo Indígena Perú 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 Gracias.